Hola, buenas Enfoca bonita, ya Os vengo a traer los avances del mes de julio En cuanto a punto de cruz Es muy, muy, muy poquito Pero os lo vengo a enseñar Lo primero que os enseño De hecho es que no sé si hay avances siquiera de este Yo os enseño como está Pero ya os digo que poquito Es este Es muy poquito Si he hecho algo Es nada y menos Porque estoy con este marrón de aquí Y no me suena haberlo tocado Porque me lo llevé al salón para hacer allí Si veíamos alguna peli Y no hemos visto ninguna peli En mes y pico allí Así que me da a mí que este me lo traeré para acá Porque en el salón no lo toco De hecho es que es eso No creo que haya habido ningún tipo de avance de este Os soy sincera Vale Vamos a sales Esta es una de mis labores principales Pero bueno Como es hasta noviembre Tengo un margen Tengo un margen para terminarlo El sal de lidia De la tijera Espero llegar a tiempo Voy a hacer todo lo posible Porque he pausado el resto Y estoy con este Solo llevo esto Espera, al revés Que el He cogido un color Y estoy con la tijera Solo llevo esto Espero que me dé tiempo Por lo menos a pedir la segunda parte Aunque no me llegue Aunque no me llegue Al día uno Por lo menos Pedir la segunda parte Que me dé tiempo a terminarlo Aunque sea fuera de plazo Pero me gustaría Me gustaría acabarlo Vale Mi gata está hoy Revoltoseta No sé que le pasa Que está revoltosa Y vamos a Al sal grande Al lockdown sampler Que no hay mucho tampoco Este mes ha sido Este mes pasado Y este actual Está siendo un poco parón Este mes pasado Porque no tenía hilos Los compré a principio Este mes Y apenas he podido Coger este Pixel Espera un momento La máquina de coser No Se estaba metiendo Dentro de la Llevo esto He acabado una línea No hay más He acabado una línea Del sal ¿Veis los hilos Que hacen variaciones? Pues este es el 115 De mes Está justo, justo, justo Que gira Es la segunda página Esto es lo del que Debería haber hecho En abril Febrero, marzo Abril He empezado con lo que Debería de estar haciendo En mayo Estamos en agosto Mal vamos Se me acaba de tumbar Aquí la gata Se me está tumbando Y la tía tan a gusto No te rajes con la cámara Cariño Niña No te rajes con la cámara Que eres adorable Pero me la puedes liar mucho De hecho Tengo que apartarle Este Porque como la tela Es tan grande Tiene la manía De tumbarse encima ¿Veis? Sí que llevo un Un imán de estos Con los cabuchones Para poner la aguja Pero ahora mismo No hay aguja Y estos son todos Los avances que tengo Ya no hay más Debería de avanzar Mucho más Pero mucho, mucho más Pero poco a poco Porque es que si me frustro Mal vamos Me frustro Y paso Poquito a poquito Voy a disfrutar del bordado Voy a intentar entregar Las cosas medianamente a tiempo Este sé que no llego Pero es el de Lidia Es que acaba Y me gustaría tener Por lo menos la segunda parte Aunque se de sobra Que si hablo con ella No creo que haya problema Pero bueno Me gustaría ¿Sabéis? Entrar en plazo Por lo menos Vamos a ver si lo puedo Acabar este fin La primera parte Y pedirle la segunda A ver si llegará Para el día 1 de septiembre Ojalá Estoy quitándole un pelo A la lente Ojalá Pero bueno Este mes ha sido Muy poquito de avance A ver si este mes consigo En 15 días Meter un empujón Y que haya más avance Pero Pero es eso Lo bueno es que A fin de este mes Tengo vacaciones Con lo cual A lo mejor Si que tengo un poquito Más de tiempo Para abordar Lo malo es que Como queremos ir A muchos sitios A lo mejor No hay tanto tiempo Para abordar Como yo quisiera Pero bueno La verdad Estoy disfrutando Bastante El verano Estoy haciendo cosas Que normalmente No hacía Antes de estar trabajando Y se está notando mucho Estamos saliendo Bastante más Estamos disfrutando De hecho no he ido A la playa Pero veis que estoy Un poco morena Aunque eso es de ir A otro Lo va para otro Porque casi no estamos Parando en casa Es la faena Que no estoy bordando Un carajo Pero estoy disfrutando Que es la parte buena ¿Entendéis no? Quiero bordar Quiero acabar Quiero entregar las cosas Pero por otra parte Es que estamos Estamos disfrutando De cosas que antes No podíamos hacer Es la faena Pero bueno Voy a ver si le pego Un empujón Al sal De Lidia Cuando acabe el sal Quiero acabar este mes Para ponerme el mes Que viene con el De Lady Pistacho Que cuando pille vacaciones Quiero coger la máquina Y hacerle Marcar y hacer el borde Aunque no lo marque A lápiz Que lo haga a mano Contando Ese sí que lo voy a coger Con bastidor ¿Vale? Ese creo que sí que lo cogeré Con bastidor Pero no lo sé Vamos a probar Quiero hacer la cuadrícula Para ese Y para el de Harry Potter Porque ya que enchufo la máquina La enchufo Y miro a ver cómo va Que no tengo ni idea Ni de cómo se ponen las canillas Bien por mí Me tendré que poner una tarde A mirar a ver qué hago Cómo lo hago Y cómo funciona Pero bueno Veré Tengo que ver vídeos por Youtube De cómo se pone la canilla La máquina Y esas cosas Aunque tengo canillas sueltas Pero tengo que ver cómo se instalan Que no tengo ni idea Pero bueno Lo quiero hacer en mis vacaciones Dejar eso marcado Y en septiembre Empezar con el sal de L y pistacho Para entregarlo en diciembre Y ya después quedarme Con el natalicio Y con el long dog Y tin 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 Y lo quedé Básicamente Y lo quedé Porque estoy viendo Que es que si me cojo muchas labores Luego no llego a ninguna Y lo único que hago Es retrasarme Con lo cual Si tiene fecha de entrega Mejor Mejor tener una grandida Y una pequeña Y ir rotando Como esa De por ejemplo Me cojo el natalicio Y me voy al salón O me lo llevo a cualquier lado Y si estoy aquí Bordando media horita Pues el grande Porque si me cojo más Ni uno Ni otro Y no avanzo con nada Y me sale muy mal Pero bueno Es lo que toca Es lo que hay Y yo misma me he metido En este fregado Así que tengo que salir yo solita Así que nada Un besazo Y nos vemos como siempre En el siguiente vídeo Chao Cuidaos Y nos vemos en el siguiente vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo